La segunda edición del 2UV Manilva Subrace, prueba oficial de subrace de la localidad y puntuable para la Liga Fesurfing Subrace Andalucía, se suspende por las condiciones meteorológicas previstas para este sábado. Tanto el Club Paddle Surf de Manilva como el Área de Deportes, dirigida por Rogelio Pascual, han apuntado que esta cita se traslada hasta el próximo 21 de septiembre. Las inscripciones a través de la página web www.dorsalchip.es permanecerán abiertas hasta el 18 de septiembre. Hasta el momento hay más de 120 riders en las diferentes categorías propuestas. La playa de la Colonia en Sabinillas es el lugar en el que tendrá lugar este esperado evento, que contará con un circuito duro en el que se combinará la larga distancia y la dificultad técnica.